Seguimos en Vengan de a uno ¿Qué decir? Se arrancamos La magia, ¿no? La magia de internet Vamos a tener una entrevista ¿Qué? ¿Con quién, Cufaro? Vamos a hablar con Facundo de Fútbol Manager Argentina ¿Esto es la primera vez en la historia de Vengan que hace entrevista? No, lamentablemente no Hicimos otro tipo de entrevistas Hicimos... Al hijo de Caruso Al hijo de Caruso Lombardi A un hippie que le igual a Jesús Bueno, pero la primera entrevista seria, digamos Profesional No, bueno, pero el hijo de Caruso fue una entrevista Profesional, fue un gran contacto Me voy a preguntar por qué el Chelo Díaz se me lesiona constantemente Claro, te podemos evacuar todas las dudas Facundo es integrante de Fútbol Manager Argentina, que es una agrupación una asociación, no sé cómo se dice de gente que labura para justamente para el Fútbol Manager Para que yo me encierre a mi casa Y ahora, claro Serían como los tranzas Son los que hacen la cocaína Por culpa de esta gente Alan no progresa en la vida Claro, yo me encierro Por eso te... Por culpa de esta gente llevaste 8 años para terminar la carrera Tal cual, tal cual Estamos acá entonces con Facundo de Fútbol Manager Argentina Facundo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo Muchas gracias por invitarme contento de estar acá Muy bien, muy bien Gracias por aceptar esta llamada Bueno, te llamamos porque justamente bueno, salió el Fútbol Manager Argentina Va, el Fútbol Manager 2020 Y vos estás dentro del grupo de Fútbol Manager Argentina Sí, así es Hace 10 años más o menos Yo estoy a cargo de la base de datos Y manejo a los chicos que hoy son más o menos 60 Quienes se encargan de, bueno hacer toda la data para lo que es la Liga Argentina Tanto Primera División como el resto de las divisiones Y bueno Básicamente nuestro año este... Terminó en septiembre Y ahora con la salida del juego empezamos a ver los frutos de lo que fue todo el laburo de todo el año Va, tremendo Porque yo pensé al principio pensé que ustedes laburaban digamos por su cuenta en una página pero no laburan exclusivamente para el desarrollo del juego Sí, sí, sí obvio No, no Tenemos una vinculación directa con lo que es la data que sale en el juego oficial Este... Trabajamos directamente con los archivos del juego oficial No somos editores externos Sí Los reportamos solamente para ellos Ahí va, ahí va Bueno, ahora salió el 20 que es salió la beta No, no está el completo todavía Claro El juego completo salió el 26 de noviembre Lo que pasa es que los que lo precompraron tienen acceso a la beta que salió ahora hace unos días ¿Y qué diferencia va a tener en el desarrollo? Sí El juego está completo O sea vos podés jugar todas las temporadas que vos quieras Obviamente tiene detalles técnicos que se van corrigiendo justamente con esta parte del testing Empiezan a hacer errores por ahí No sé la gente que lo quiere jugar con la MAC con Catalina saltan errores y se empiezan a corregir se generan parches o errores de data específicos jugadores que por ahí están en un club y no deberían estar ahí Todo ese tipo de información se reportan a foros oficiales y se trata de corregir el máximo posible de forma tal que cuando sale el juego final el 26 de noviembre es lo más completo y lo más corregido posible ¿Cómo estás Facundo? Mi nombre es Nahuel Te quería consultar ¿Cómo andás? En la versión beta ¿el estadio de estudiantes de La Plata va a estar? ¿Un boceto o algo? ¿La cancha independiente está terminada? Para la beta no creo que lo vea pero para el juego final nosotros mandamos a corregir en lo que era estudiantes que en los años anteriores había un problema con el nombre del estadio pero además que no se mudaba nunca el estadio oficial así que eso ya lo pedimos que se corrija la implementación se da dentro del juego a medida que van pasando los años ¿Y podés modificar la localía? Por ejemplo si soy River ¿puedo jugar en Madrid? ¿O siempre sería el monumental? Lamentablemente ese componente es lo americano no Porque mira yo además soy hincha de Huracán te comento y nos suspendieron muchas veces en la cancha hemos jugado en Ferro Argentino Junior ¿existe la posibilidad que te suspendan en el estadio? Mira te soy sincero la verdad que lo hemos pedido ¿Ah sí? Qué bien Nuestros pero viste como son son de Londres los chicos los originales ¿Cómo le explicás al pibe de Londres? No existe para ellos no existe de hecho explicarles cómo funciona la Superliga para ellos es que nosotros no lo entendemos Facundo No nosotros estuvimos un año Armando nosotros tenemos que pasarles a ellos cómo se juega la Liga Argentina cómo avanza año a año y cómo van produciendo los equipos hasta llegar a 20 22 y nos tuvimos que sentar entre 10 y 12 flacos y cranear toda la Liga acá en 2026 y ver de qué forma más o menos acomodarla con las copas y más la verdad que es un laburo bastante engorrazo y todo eso explicarse en inglés a ellos es un desafío enorme porque uno dice bueno de afuera decís bueno eso es un laburo estoy ahí armando la Liga todos los equipos pero capaz no la pasás tan bien No la verdad que hay momentos que están buenos y hay momentos que son la verdad que son un embole el tema de la Liga es muy la verdad que es muy demandante ¿Qué es lo que más te embola de tu trabajo Facu? Son pocas cosas porque la verdad que el laburo me gusta un montón pero lo que es estar todo el tiempo corrigiendo las cosas que hace la AFA el 38-38 ¿existe el 38-38? Claro ese tipo ese tipo es algo que no no puedes traducir o sea es imposible o por ahí les hablas de lo que es el promedio y decís bueno el año que viene eso no existe más pero quizás es imposible Tremendo bueno hay una cosa que habían agregado en los últimos juegos donde podías hablar con la prensa y donde vienen los jugadores y te picantean digamos ¿no? eso está más desarrollado ¿hay algo nuevo sobre eso? esa es la parte que nos gusta acá en este claro desde el como manager 18 se incluyeron lo que son las dinámicas entonces ahora los jugadores todos tienen una personalidad basada en ciertos atributos que nosotros analizamos y de acuerdo a las respuestas que vos das y al perfil que vos tenés como manager algunos jugadores te van a venir a romper un poco malas bolas a joder un poco el vestuario para poner un ejemplo Maradona en el Fútbol Manager 20 tiene un perfil bastante picante y es probable que cuando juegues contra él en la conferencia de prensa te barree que bien algo como lo que pasó el finde con la gata y el Diego tal cual y esas cosas están reflejadas en el Fútbol Manager o sea la mala relación entre jugadores se puede reflejar entonces por ahí vos estás dirigiendo un equipo con la gata Fernández y querés comprar a alguno que le cae mal y por ahí el fichaje no se hace porque el jugador no quiere compartir plantel ese tipo de cosas están reflejadas increíble por ejemplo lo de Bellucci que la semana pasada le apretó la barra y dijo que fue un banderazo como que fueron a cantarles canciones de aliento al vestuario increíble increíble ¿cómo conseguimos el Fútbol Manager? la mejor forma de conseguirlo es a través de Steam nosotros no lo vendemos no lo entregamos pero el mejor lugar es de Steam porque es donde más barato lo vas a conseguir y es el distribuidor oficial entonces es la mejor página ahí va ¿hay como descuento de lanzamiento o alguna cosa así? ¿tenés idea? no suele tener descuento de lanzamiento sino recién en diciembre pero como tiene precios regionales si igual lo compras en Argentina por Steam te sale 25 dólares mientras que el resto del mundo en Europa están pagando 45 dólares ah bueno bien es mucho más barato bien bien es con el dólar a 20 claro claro nos mata un poco eso che tiene acá recién debatíamos ¿tiene para jugar online? ¿podés jugar online con con otro sí sí tiene un modo tiene un modo online de hecho nosotros en FM Argentina organizamos una liga online ahí va cada uno tiene ese equipo se hacen los fichajes se juega podés jugar en modo amistoso podés incluso jugar un torneo con varios amigos este así que hay opciones Facundo gracias por por este este momento y bueno seguimos hablando a ver cómo cómo evoluciona el el todo el todo el